Hola a todos chicos de Padel X Team Esta vez vamos a traer una review por así decirlo de mi pala y de mi paletero y bueno, voy a empezar por mi nueva pala que me la han comprado como hace 2 o 3 meses y bueno, es una Acheron como podéis comprobar en la funda y bueno, es una Acheron Eclipse Azul bastante recomendable, es muy buena es de potencia creo creo que sí, sí es de potencia por su forma huevada en los laterales y bueno, esta es de las palas más nuevas que he tenido luego también he tenido una pala bastante buena que es una Avan una Tee 8.8 y bueno, tiene 38 milímetros de grosor y bueno, también estaba bastante bien pero vamos, ahora ya un poquito la quedó y por último que he tenido una que estaba un poco dañada como podéis comprobar y bueno, esta es una Cañon y también bastante buena me gustó y ya para la última de las últimas que es con la que empecé una Achea también hecha añicos pero bueno, esta sí que no la recomiendo y bueno, esta es mi paletera de Barlion como podéis comprobar llevo aquí unas cuantas pelotillas y también tengo esto que es para añadírselo a la pala en invierno y por el mango agarrarla sin tener que se te moje de las manos y bueno chicos, esto es todo esto es la review de mi pala y hasta la próxima chao, chao